antes de continuar les quiero mencionar el patrocinador de este vídeo se trata de león bet león bet es un sitio web de juegos que te hará ganar dinero jugando a diferentes juegos que la página te ofrece como por ejemplo aviador el juego del aviador trata de un avión que despega y tienes que predecir cuando caerá si llegas a acertar podrás ganar dinero así como este juego existe un sin fin más tenemos la sección de apostar por un equipo tenemos juegos de casino como también apostar a tu equipo favorito de esport entre otras otras categorías si llegan a ganar dinero los invito a compartirme sus resultados en mi instagram les invito a poder ganar dinero de una manera fácil y divertida sin nada más que agregar empecemos el vídeo tiene una nube ah bienvenido a la ni la tía china qué rico helado ¡Ay, me vengo! ¡Qué rico helado! Oigan, denle en cuenta toda esa pantallita Dale helado, vos A ver, pero canten algo, ¿no? Estas son las mañanitas ¡Qué rico helado! ¡Qué rico helado! ¡Qué rico helado! Gracias ¡Qué rico helado! ¡Qué rico helado! ¡Qué rico helado! Toda mi vida he querido tocar el violín Pero la única cosa que sé tocar es la corneta No voy a emitir ni una corneta Poco jugar con perros sale mal ¡Qué marco! ¡Qué marco! ¡Qué marco! ¡Ay! ¡Qué marco! ¡Qué marco! ¡Gracias! Amigo, para llegar a Camino Melipilla y para llegar a su corazón... ¡Ah! 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 ¡Meotras para el turno! ¡Meotras para atuar! ¡No! Yo le pasé ¡Uh! y y gracias y y y y y y y ¡Lazda! 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 ¿Quién se murió? Y dice, de hecho hay una niñita Le dijo, anda a verla Y el Lucho fue a ver a la foto de la niñita Y era la niñita Entonces el otro día en la mañana Y era la niñita Y el Lucho abre la puerta Y le dice Y la que va mirando le da al agua Y le dice, oye, tú estás muerta ¡Sí! ¡Sí! ¡Hakuna matata! ¿Se puede pintar las pestañitas? Una forma de vivir, sí ¡Hakuna! ¡Hakuna! ¡Ah, weón, no! ¿Te pasó tu papá para allá? Y si se cae arriba Y arriba la pieza Ya, porque queremos acción Llevo un minuto y medio grabando ¡Cáyla! ¡Suelve ahí! ¡Ana, cagadita! 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 ¡Gracias!